Muy buenas titanes, bienvenidos al canal, ya estamos aquí en la Valle de Arán de Bayute MB y vamos a hacer un repasito, pues un poquito, esto es todo el material obligatorio que tenemos que llevar para esta carrera de 55 kilómetros con 3.300 metros de desnivel positivo. Bueno, en primer lugar, voy a ir en esta ocasión, voy a correr con mi mítica que está ya hecha polvo y reventada, mochila Salomón S-Lab de 8 litros, en la que esta vez veréis que le he añadido el carcaj para llevar los bastones que los tengo aquí dentro de Badit y para poder acoplarlo se lo ha acoplado aquí a lo guarro con una brida, pero bueno, se queda bien y me ha gustado cómo va acoplado, así que la voy a poner ahí para poder ir un poquito más libre en el tema del cinturón. Me voy a llevar tres Soflas, como veis gasto los Soflas Speed, estos los rápidos de Salomón y hay uno de ellos que lo llevo con tapón ciego y este lo voy a llevar porque hay una sección que hay bastante kilometraje entre dos avituallamientos y aunque vamos a tener fresquito, no va a hacer calor como el que hizo en Andorra, por si acaso y no me quiero quedar sin agua, lo voy a llevar también este lleno, lo llenaré en el primer avituallamiento y para esa segunda sección lo voy a llevar pues por si las moscas me hace falta. Llevamos también el vaso que nos obligan a llevar y me adelanto antes que todo el resto de material, a nivel nutrición voy a salir solamente con geles en esta ocasión de Santa Madre, dos sin cafeína y dos con cafeína, el resto voy a consumir todo del tema de lo que haya en los avituallamientos que he estado mirando que hay bastantes cosas. Crema solar, seguramente me la ponga por la mañana y ya que no va a haber sol, incluso se prevé lluvia, la dejaré aquí en casa, no creo que la lleve ya encima. Crema antirrozadura sí que me la voy a llevar porque no me cuesta nada y por si acaso tengo algún tipo de rozadura o algo, siempre va bien tenerla. Aquí tenemos lo que es la manta térmica junto con la... nos obligan a llevar una venda elástica para poder hacer pues una inmovilización en un momento determinado. Tengo aquí los dos trozos que suman más de un metro de longitud tal y como nos lo pide la organización. Y aquí llevo el frontal, nos piden frontal con pila de recambio. Ya sabéis que utilizo el frontal de Fenix, linternas, lo tenéis aquí, con la pila que os enseñé en la history que subí ayer también, que se carga directamente, van las dos. No va a hacer falta utilizarlo, pero vamos, como lo exigen hay que llevarlo y ya está. Recordad que para este frontal tenéis un 10% de descuento con el código BIFINISHER por si queréis utilizarlo. Gafas de sol de Shiroko, en función de cómo amanezca, veré si las llevo o me las dejo ya en casa porque si no va a hacer sol no creo que me las lleve. Y luego nos obligan a llevar el Salomón Bonatti, que es el que llevo siempre. Nos obligan a llevar pantalón impermeable, en este caso utilizo el de Rayleigh, que va muy bien. Nos obligan también a llevar la malla larga, utilizo esta que es una de caldón súper finita, pero es malla larga tal y como nos obligan. Guantes no obligan, pero puede ser que haga bastante frío en las zonas altas, hablaban de sobre unos 6 grados aproximadamente. Seguramente me los lleve, por si las moscas pues no quiero quedarme las manos frías, que si te entra por ahí el frío al final te quedas helado. Entonces me los voy a llevar y como no también pues los manguitos. Los manguitos también para la salida, que van bien, que luego ya sabéis que podemos bajarlos, los podemos guardar y genial. En cuanto un poco lo que es así de ropa, visera de CompreSport, la camiseta de T-Rex que ya conocéis, que voy corriendo muy a gusto con ella y esta vez he cambiado y en vez de utilizar el pantalón de T-Rex voy a utilizar también el pantalón de Salomón, el S-Lab este de color azul, que lo he utilizado pues antiguamente, lo habéis visto en otros vídeos en el canal. Es un pantalón muy muy cómodo, muy suelto, que me gusta y como no lo voy a acompañar también del cinturón de Naked, que sobre todo lo voy a llevar por el tema de llevar un poco lo que son las cámaras, llevar también el dorsal y tener pues algo de capacidad libre pues para ponerme ahí los geles, por no llevarlos en la mochila o lo que vea que pueda necesitar. Calcetines de Siroco, estos de aquí que corro muy a gusto con ellos, calzoncillos de Hunker también sin costuras para correr a gusto y las zapatillas. Hemos estado con la gente de North Face y como veréis vuelvo a correr de nuevo con las Enduris Vectif 3, esta zapatilla que ya la probamos en Benasque, me gustó mucho, pues bueno, la vuelvo a coger aquí, la vuelvo a utilizar aquí en Valle de Arán y además las mismas que utilice allí son las que tengo aquí, así que seguiremos probándola y testeándola. En cuanto a tema de cámaras y este tipo de cosas, pues como veréis los auriculares de Aftershock y las cámaras. Voy a ir con dos cámaras, en este caso voy a llevar en el pecho con el imán de la Go 3, voy a llevar la Go 2 aquí puesta para esos planos de tipo POV que ya comentamos y aquí veis que llevo la nueva Insta360 Go 3 que la voy a utilizar pues a modo de GoPro, por así decirlo, que la sabéis que la puedo quitar, la puedo poner, tenemos la pantalla y así tendremos también material tanto en vertical como en horizontal. Así que esto es un poquito el material que nos obligan a llevar, ahora lo voy a meter todo esto de aquí, prácticamente toda la ropa, la meto dentro de esta bolsa de zip que luego se me queda prácticamente como si fuera el vacío que no ocupa nada, así se queda todo bien comprimido en la mochila y además conseguimos que no se moje ni coja humedad ni nada de nada por si nos llueve, porque parece ser que nos va a llover bastante, pues para tenerla siempre seca y disponible. Y luego me voy a preparar pues en la bolsa de la base de vida, digamos en este caso para meta, pues algo de ropa seca para cuando lleguemos ducharnos, cambiarnos y abrigarnos. Así que esto es un poquito, como veréis, todo el repaso del material que voy a llevar en esta PDA de 55 kilómetros, 3.300 positivos, que salimos mañana a las 8 de la mañana, pero que tenemos que coger el autobús a las 6 menos cuarto de la madrugada, dirección Salardú para estar allí, es el único que tenemos disponible para el horario de salida. Por mi parte nada más, Titanes, espero que os haya gustado el vídeo, si así como siempre os agradezco que me dejéis un buen like y si no estáis suscritos al canal, ya sabéis, podéis darle ahí al botoncito de suscribirse. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos. Chao, chao.